Somos un poco dependientes de eso, vamos a ser dependientes de eso No puedo creer, boludo, no puedo creer ¿Cuál es la posibilidad, boludo? ¿Cuál es la puta posibilidad de que ese auto de mierda no me pasó nunca? La concha de tu hermana, pero chupen su... no, no me juega más, boludo, chau, chupen su huevo, no, no juega más, no juega más No entiendo la posibilidad...